La crisis sociopolítica que inició en abril de 2018 ha golpeado al país entero. Con la entrada en vigencia de la reforma fiscal y las reformas al INSS impuestas por Ortega, el impacto será aún mayor para empresarios y para consumidores. Vamos a entrevistar a Gisela Canales. Gracias por acompañarnos. Gisela es asesora en educación financiera. Gisela, gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo ha afectado la crisis a los asalariados y cómo viene ahora a afectar la reforma tributaria a la ciudadanía? Ok, lo primero que me gustaría compartirte es, desde el Epeso Supeso hicimos un encuentro en cuáles fue afectada a finales del año pasado, precisamente para saber si fue afectada la crisis, y esto fue antes obviamente de la reforma. Y de 1.117 personas, la mayoría eran asalariados, y la mayoría decía, eran opciones múltiples, entonces, porque obviamente tenían mayor afectación. La gran mayoría, que era el 44.3%, dijo que la principal afectación a raíz de la crisis había sido una reducción de sus ingresos a pesar que conservaban el empleo. Recordemos que gran parte de los empleos en Nicaragua se basan en comisiones, en ventas, etc. Entonces, obviamente, como efecto de la crisis, hubo una reducción de muchos ingresos, cambios de contratos, etc. Entonces, esta fue como la principal afectación de los asalariados. En segundo lugar, se reportó el 27%, decía que hubo un incremento de sus gastos. Y cuando empezamos a desglosar, ¿a qué se debía esto? Es porque muchos de ellos decían que alguien de su hogar, algún otro miembro de su familia, había perdido el empleo. Entonces, esta persona que todavía conservaba ingresos, tenía que asumir gastos adicionales en el hogar. Entonces, por lo tanto, sus gastos se habían incrementado. Y la tercera causa, o más bien, el tercer efecto en los asalariados en particular, era que habían tenido que usar parcial o totalmente su ahorro. Otro 27% decía esto. Entonces, ahí tenemos como el reflejo de cómo los asalariados han resentido la crisis. Hay otros efectos como desmejoría en la calidad de vida y el incremento en el endeudamiento, que es una de las cosas que en lo personal que me dedico a educación financiera me preocupa más. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que deberíamos tratar de reducir el endeudamiento precisamente por la inestabilidad. Uno sabe si mañana vas a tener empleo o si dentro de seis meses vas a tener empleo o si tus ingresos se pueden reducir. Por lo tanto, ahí es donde vos tenés que tratar de liberar la mayor cantidad de gastos en concepto de pago de deuda. Al contrario, tenés que tratar de quedarte con la mayor proporción de tus ingresos para que vos los administres a tus necesidades, no para pago de deuda. Entonces, para resumirte esto, solo el 37% decía que tenía un nivel de endeudamiento menor o igual al 40%. ¿Qué significa esto? Que solo esa minoría decía que del 100% de sus ingresos gastaban como máximo 40% en pagar cuotas de deuda. Entonces, estamos hablando de lo que la gran mayoría, es decir, más de un 60% tenía entre 40% a más. Incluso un porcentaje, el 21%, decía que más del 60% de sus ingresos se le está yendo para pago de deuda. Entonces, ahora con la reforma tributaria, ¿cuál es la situación ahora que se suma el tema de la reforma tributaria y el aumento? ¿Cuál es el cálculo de este aumento y de aquellos productos que van a ser grabados con impuestos? ¿Qué productos básicos se verán encarecidos, Gisela? Ok, producto de la reforma hay como varias cosas que pueden ocurrir. De momento todavía, como está reciente, no podemos medirlo de forma exacta. Sin embargo, bueno, tenemos productos que antes no pagaban IVA y ahora sí. Entonces, ya desde ahí, como mínimo, van a incrementar ese 15% del concepto de IVA. ¿Y por qué digo mínimo? Porque hay productos como tal que van a pagar IVA, pero adicionalmente, sus insumos también. Un ejemplo, te pongo el pollo, digamos que la pechuga. Yo tengo una vícola, entonces mis insumos para alimentar esos pollos van a pagar impuestos. Y adicionalmente, el pollo como tal o la pechuga de pollo como tal va a pagar impuestos al consumidor final. Por lo tanto, al consumidor final se le va a ver aumentado significativamente esa pieza o esa pechuga de pollo. Pero además de esto, recordemos que cuando, aunque no se grabe directamente un producto, si se incrementa los impuestos y por ende el precio final en los insumos, esto incrementa tu estructura de costo. Entonces, se lo vas a terminar trasladando a los precios. ¿Y quiénes pagan estos precios? Los consumidores. Entonces, tenemos por ejemplo... Los salarios de los trabajadores están congelados y devaluándose desde hace mucho tiempo. Entonces, con esto que planteas, ¿qué alternativas tienen las familias y las personas para paliar los efectos de esta reforma y mantener un nivel de consumo básico? Sí, mira, en efecto, el tema de los salarios por asuntos, no desde ahorita, sino desde muchos años atrás por el sistema de deslizamiento que tenemos, pierden valor cada año. Aunque nominalmente en Córdoba los salarios incrementan. Cuando lo dolarizas, probablemente ese incremento en Córdoba no está alcanzando el 5% de deslizamiento. Te pongo un ejemplo. En diciembre de 2017, el salario promedio nacional, según estadísticas oficiales, era de 10.685 Córdoba. Al cambio oficial de ese momento, eran 347 dólares. En diciembre de 2018, el último diciembre, se supone que nominalmente incrementó el salario promedio. Estamos hablando de 10.880. Es decir, de 10.685 a 10.880. Pero cuando lo dolarizas, tenés que son 337 dólares. Entonces, el trabajador que gana esa cantidad, perdió el equivalente a 10 dólares de un año a otro. Obviamente esto incide en su capacidad de consumo. Cuando me decís, ¿qué alternativas podemos hacer? Bueno, lamentablemente, pues a nadie le gusta amarrarse el cinturón. Pero si tus ingresos no incrementan, vos lo que tenés que hacer para enfrentar precios más altos, es obviamente medir tu gasto, optimizarlos en el caso que sea posible. Entonces, por ejemplo, cambiar hábitos muchas veces nos pueden ayudar a reducir esos gastos. ¿De qué estamos hablando? Cosas tan sencillas como en el hogar. A veces creemos que dejar conectado el cargador del celular no consume significativa energía. Pero si sumas esas tres horas que lo dejaste conectado por los siete días de la semana, por los 30 días del mes o los 365 días del año, tenés una cantidad significativa. Y eso lo vamos multiplicando a todos los hábitos que realmente pudiéramos ir mejorando que se van a traducir en menos gastos, por ejemplo, en gastos de servicio básico. Algo que siempre hago mucho énfasis, y no hay cultura al respecto, es el tema de presupuestar. A veces creemos que presupuestar es un proceso complejo, pero vos podés hacerlo a mano, en un cuaderno, en una libreta. ¿Y qué es presupuestar? Es simplemente que vos decidas en qué vas a usar el dinero antes de empezarlo a gastar. Por eso el tema del pre, ¿verdad? Antes de. Y eso es algo que en estos momentos que tenemos variaciones de precios, probablemente reducciones de ingresos, y tenemos una economía en una situación deteriorada, es cuando más debemos hacerlo. Cuidar hasta el último corto, hasta el último peso, como popularmente decimos. Otra cosa, algunas recomendaciones más como para el hogar, que pudiera decirle, es evitar desperdicios. En los hogares muy frecuentemente hay desperdicios por hacer mal las compras, por cocinar las porciones inadecuadas. Entonces tenemos que ir revisando todos estos hábitos que probablemente, sin darnos cuenta, estamos literalmente botando dinero a la basura. Algunas cosas o prácticas que pudieran optimizar ese dinero es, antes de ir a hacer tu compra, ya sea al mercado o al supermercado, así como hacer un presupuesto, hacer la planificación de qué vas a cocinar o qué vas a comer en esos 15 días, esa semana, según el tiempo, la periodicidad con la que harás las compras. Entonces, si yo ya defino qué voy a comer cada día, yo puedo hacer una compra más efectiva. O sea, no voy a comprar de más ni voy a comprar de menos, sino que voy a comprar exactamente lo que necesito. Y esto tiene que ir acompañado por, obviamente, hacer tu lista de compras. ¿Por qué? Porque no podemos darnos el lujo ahorita de gastar de más ni un solo córdoba. Lamentablemente no es algo que nos guste, pero tenemos que hacer si realmente queremos soportar mejor todas estas variaciones de las cuales, que no dependen de nosotros, sino que nosotros tenemos que saber cómo enfrentarla. Buscar, solo para agregar, Cindy, algunos productos sustitutos. Muchas veces nos casamos con ciertas marcas o ciertos productos. Tenemos que ser abiertos a ver qué otras cosas podemos consumir. Incluso hasta en el transporte, ¿verdad? Agustar según lo que podamos hacer. Después te puedo continuar más recomendaciones. No sé si tenemos tiempo. En el caso de las personas que no tienen empleo o que tienen un empleo precario, que igual van a sufrir la carga de estos nuevos impuestos, ¿cuál sería la recomendación? ¿Es una situación todavía más complicada? Mira, definitivamente quienes no tienen empleo o tienen un empleo muy precario, tienen que ajustar estas mismas recomendaciones que te acabo de hacer, ajustarlas a su entorno. Pero adicionalmente hay que buscar la manera de generar ingresos. Realmente a veces las personas nos ponemos pesimistas y esa es la primera barrera que tenemos que superar, ¿verdad? Es decir, bueno, tengo que generar X cantidad, tengo que buscar la manera de hacerlo. O sea, probablemente el formato que ibas a usar en el pasado de meter tu hoja de vida en un portal electrónico o enviar tu CV ya no va a tener el efecto que en otro momento se hubiera tenido. Entonces tenemos que hacer otras cosas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, buscar alternativas para generar ingresos desde tu hogar incluso. ¿Cuáles son aquellas necesidades? Tendríamos que estar analizando que no se han suplido en tu comunidad, por ejemplo, y que vos podés hacerle una oportunidad de negocio. Recordemos que cada necesidad insatisfecha es una oportunidad de negocio y ahí es donde tenemos que estar presentes. ¿Cuál podría ser el plan de ahorro o de riesgos más ajustado a esta nueva realidad? Ok, mira, definitivamente el ahorro no es algo opcional ahorita. ¿Por qué? Precisamente porque no hay seguridad de qué va a pasar mañana. Yo hoy tengo ingresos, no sé si mañana los voy a tener. Por lo tanto, tengo que tener siempre una reserva. Y es algo que te mencioné en los resultados de la encuesta hace un momento. Gran parte dijo, usé mis ahorros. Entonces te salta la pregunta. Y si no hubiesen tenido ahorros, ¿cómo hubiesen hecho? Entonces tenemos que tener un ahorro y lo mínimo que tendríamos que tener es el equivalente a tres meses de subsistencia. Y ojo con esto, porque muchas veces hay confusión con el tema del fondo de emergencia. Y que se cree que son de tres a seis meses de tus ingresos. Y esto es falso. Vos podés tener por ingresos 10.000 Córdoba, pero tus gastos básicos no son 10.000 Córdoba. Son a lo mejor 5.000 o más o 6.000. Entonces vos tenés que primero calcular exactamente cuánto es lo mínimo con lo que vivís, vos y tu familia, según si tenés dependientes. Y tratar de tener al menos de dos a tres meses. Aquí vamos a ser un poco más flexibles porque lo ideal es de tres a seis. Pero por lo menos tener, cómo maniobrar un par de meses mientras genera esos ingresos extra que mencionamos anteriormente. Para finalizar, ¿qué pueden esperar los consumidores en los próximos meses? ¿Y cómo podrían prepararse para un agravamiento de la crisis en los próximos meses? Bueno, recordemos que la economía es como una cadena. Entonces, más impuestos repercuten en alzas de precios. Yo como consumidora, precisamente lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Busco cómo consumir menos porque no me alcanzan los ingresos. Entonces se convierte como en un ciclo de menos venta, más alza. Y obviamente esto significaría que pudiéramos ver mayores alzas o variaciones de precios en los próximos meses. ¿Por qué? Recordemos que alrededor de un 80% de nuestra economía es informal. Entonces, eso está bastante sujeto a la especulación. Lo vimos en los mercados locales que hubo muchas variaciones de precios en cuanto se anunció la reforma y ni siquiera se había aplicado. Entonces, no nos debería extrañar si esto ocurre. Y es por eso que tenemos que entrar a la parte de optimizar la forma en la que gastamos, la forma en la que estamos aumentando el dinero, ser realmente consumidores inteligentes y no que más bien se nos va el dinero y no nos damos cuenta ni siquiera en qué se nos fue, sino que nosotros tenemos que decidir y planificar. Gracias a Gisela Canales por habernos acompañado. Ella es asesora en educación financiera. Gracias, Gisela. Por nuestra parte, desde Confidencial, les invitamos a que colaboren con su reporte ciudadano para conocer el impacto que la reforma tributaria tiene en la economía de sus hogares. Les invitamos a compartir sus experiencias y opiniones en la sección de reporte ciudadano de Confidencial. Queremos conocer cuáles productos de la canasta básica o de su compra frecuente ha visto afectados por las alzas y su opinión sobre las consecuencias de esta medida impuesta por el gobierno. Envíenos sus comentarios, fotos de los precios o recibos de su compra a través de nuestras redes sociales arroba confidencialni en Twitter y confidencial.com.ni en Facebook utilizando el hashtag reporte ciudadano.